Si eres fan de Apple y estás ansioso por comprar el Apple Watch, te contamos que la empresa publicó recientemente una serie de videos tutoriales que muestran cómo sacarle provecho al reloj inteligente. Los tutoriales están disponibles en el sitio web de la compañía, en un espacio titulado Tours Guiados, y por ahora solo están disponibles en inglés. Se trata de cuatro videos en los que Apple ha subido, en donde explica detenidamente cómo responder y enviar mensajes de texto, cómo cambiar el aspecto del reloj y cómo enviar dibujos o incluso tu ritmo cardíaco a amigos y familiares. La idea de la compañía es habilitar nuevos tutoriales en el transcurso de los próximos días, donde se muestre cómo realizar y recibir llamadas desde el reloj, cómo usar Siri, cómo activar la aplicación de mapas y hasta cómo pagar en comercios usando Apple Pay.